Bueno Santiago, tú sabes que luego de que nosotros hiciéramos público aquí en Alofoque Radio Show Tus intenciones, ya como ideólogo, de preparar lo que es un Capea el Doge 2014 Esto ha despertado un avispero en el género hermano Sí, ha despertado un avispero el anuncio de la creación de una versión 2014 de Capea el Doge Luego de más de 5 años, ya de la versión All Stars Fue 2008 Considerada para muchos como la canción urbana más famosa en la historia del género Realmente, automáticamente hicimos público esto Lápiz Consciente decide hacer un Capea el Doge al estilo Army El cual está siendo preparado o realizado allá donde J.M.M.X Y el día de hoy, esta tarde, nuestro amigo y hermano, el exponente de música urbana, Guariboa Ha anunciado que hará una versión de Capea el Doge 2014 en New York City En donde invitará muchos raperos del área de Nueva York Entre ellos, me imagino que Torinash, me imagino también que Houdini Que son ya raperos con una trayectoria muy larga, doctor Y con mucho talento, Melo Bien, yo lo considero que es una iniciativa muy buena Y así le damos un poco de variedad al género Porque recuerdan, el público lo sabe, y tú Santiago Que el pasado Capea el Doge tenía 9 minutos Entonces, ya la gente, habiendo más variedad Podrá disfrutar de más exponentes Sí, porque tú sabes que en la radio Que es donde realmente queremos Que llegue esta canción de Capea el Doge 2014 Ya una canción de más de 4 minutos Es imposible colocarla debido al tiempo Debido a la variedad de música Que impera en las emisoras urbanas en Santo Domingo Entonces es imposible realizar una canción Con muchos artistas muy largas Entonces no es que nadie quiera excluir a nadie Pero lamentablemente Se quiere que esta canción al final y al cabo Llegue donde tiene que llegar Y es con mucha promoción, señores Que creemos que puede tener un gran impacto Ya los tiempos no son los de antes Que simplemente se limitaba a uno colocar una canción en el internet En una página o en las redes sociales No, se necesita la radio Se necesita la televisión Se necesitan todos los medios Para que una canción pueda tener éxito Así que, de verdad, saludamos esta iniciativa de Guaribo Un abrazo de aquí de este lado Este Capel 2, New York City Porque allá hay un movimiento muy grande, señores Sí, sí En verdad hay un movimiento muy grande Y muchísimos Muchos raperos Y muchos años Trabajando Muchos exponentes allá Sensato Sabueso del Patio El mismo Sosa Houdini Sosa Alpa Chaka Chaka que está preso lamentablemente Muy buen rapero el Chaka Y Esta muchacha también Una rapera Lady Vincent Lady Vincent Tey Bien Está buena la vaina Que yo el más completo O sea Que también Si tú te fijas, Melvin Hay muchos exponentes Si se hace un Capel 2, New York City También va a hacer una canción larga O sea, que hay muchos exponentes Entonces sería chicle Guariboa tiene que seleccionar bien, entonces No, no Porque yo O que lo ponga todo Mira, conociendo yo a Guariboa Ahorita rapea y hasta Bill Clinton, oíste Pues Guariboa tiene el corazón demasiado noble Y le va a querer decir que sea todo el mundo Entonces Sería chicle Esto de realizar Un Capel 2 Muy largo Porque entonces Concho Todo el mundo se esfuerza Para ir a un estudio de grabación Escribir sus líricas Grabar y eso Y entonces venir Lamentablemente En la radio aquí Y editar la canción Porque no todos salen Eso pasó con el All Star Con el All Star Lamentablemente Salió una parte De los raperos Que salieron en dicha canción Porque fue editada Porque era muy larga Era 7 minutos Y tanto El tiempo Que a diferencia Melvin La canción de Dary Yankee Somos de calle La ponían enterita Aquí en las radios No sé si tú te acuerdas No, no Y después hicieron una versión corta ¿Es verdad? Sí Somos de calle Una versión short De 3 minutos y pico Porque eso Eso trajo mucha controversia En ese tiempo De que Capel 2 Si la editaron Pero Somos de calle No, Somos de calle Salían Hasta los anuncios De la colegate Entonces Nada Esperamos ya Ahora Próximamente Un Capel 2 Los Alcarrizos Un Capel 2 Un Agua Santiago Un Capel 2 Guachupita Y nada Eso es bienvenido Porque lo que se requiere Melvin Lo que quiere Realmente Que se trabaje Que se trabaje Que se active El género A nivel de hip hop En República Dominicana O donde quiera Que haya un dominicano Seguimos con más Amar en Meta Boca En Alofoque Radio Show Saludos a Media Films Mi hermano Arisme Mi hermano Arisme De la fe gemeé Meơ Dok Día Esa peña O donde quiera I mean Acabante Neme FL Pandora